El día de los muertos La verdad es, las dos caras de una misma moneda. Y festejan su santo de todas las personas. Eso es el significado de todos los santos. Pero el día dos es día de las personas que han fallecido, día de los difuntos. Ese día la gente se festeja también a su tío. Antes todos los santos era pues este festejarse, primeramente festejarse que era, todos los santos era, de todito en general, era nuestro santo. Y hacíamos una fiesta. Y luego de ahí, entre los compadres, los ahijados, llevaban la tradición que es la guagua. Llevaban la guagua para la madrina y para el padrino llevaban un caballo. La guagua para las mujeres, el caballo para los varones, se convierten aún en el símbolo del recuerdo de unos sobre otros, pero también de compromisos, sobre todo festivos. En muchos casos, los ahijados tienen que visitar a los padrinos llevando guaguas o caballos, en señal de reconocimiento. La tradición del ahijado es que tienen esa costumbre de traer las guaguas a los padrinos como un regalo. Pero esto, según a mí, tengo conocimiento de que es una tradición, de que ellos traen esas guaguas para que esperen del padrino, de la madrina, un regalo, ya sea en todos los santos o en la Navidad. Entre numerosas familias, sobre todo de barrios tradicionales, comunidades rurales, los compromisos nunca pueden quedar en el olvido. Es la guagua, el caballo o simplemente los bizcochitos, que recuerdan los compromisos que tienen y deben honrarse. El yuyachico es cuando uno tiene cargo, con un mes de anticipación lleva a las personas que se han ofrecido, digamos, cerveza, cohetes, para ellas es el yuyachico. La preparación de las guaguas no es generalizada como en el pasado. Muchos aún recordamos los esfuerzos de nuestros padres para hacer una deliciosa guagua. En esos tiempos se preparaba en algún horno conocido. Casi siempre el martirio de la fecha, pero la alegría y la satisfacción de hacerlo. Yo, antes, solimos hacer guaguas en estas fiestas porque es una costumbre y es una tradición que hay que mantenerlas. Y bueno, a veces la consumimos acá en casa, a veces nosotros en cantidad, como para enviar a algunos familiares que se encuentran lejos y que les encanta la guagua y también la chapa. Mi familia siempre ha hecho guagua, en especial mis abuelitos. Y bueno, antes nosotros lo hacíamos, pero bueno, ahora ya no. Lo hacíamos para enviar a mi familia, más que nada por ser costumbre de huamanga. Comprar la guagua para regalarlos no era práctica cotidiana. Había que hacerlos y así retribuir a los seres queridos. Pero el asunto no quedaba ahí. Para todos los santos, había que ahorrar para disponer de una vestimenta nueva. Así, toda la familia en pleno disfrutaba de todos los santos. La casa de sus compadres, de cierto poder económico, de las guaguas y los caballos, pero hechos de trigo. Panes, riquísimos. Esa era la golosina del hogar, de los niños. Y lo esperábamos también con mucha ansiedad. Y los padrinos recibían a sus aijados, a sus compadres, con los vinos. Oporto, el abuelo. Entonces, ahí se tomaban unos vinitos, se comían esos panes, acompañados de maní, de la canchita blanca, al cementerio. Una vez puesto la ofrenda, salían y se perdían en los corrales que habían ahí, corralones, corralones que habían ahí. Llenos de tunas, mollis, cabullas, ¿no? Y allí se servían, a mediodía, a las 1 o 2 de la tarde, toda la comida que llevaban. Y comían dos, tres, cuatro familias diferentes que se intercambiaban los platos. Los mayores bebían chicha de jor, algunos su cañazo de irabamba, ¿no? Y para los niños llevaban chicha blanca o chicha morada. Y había un intercambio. Era una fiesta de, si se quiere, de recordación de los familiares, ¿no? De un poco conversar la tradición que ellos dejaron. Pero no había un exceso en el consumo ni de la chicha ni del tarago. Prácticas culturales de ayer, que se mantienen hasta hoy, pero que en mucho han perdido su valor simbólico de unidad de la familia, de solidaridad, de recuerdo de los compromisos y los seres queridos. Sobre todo los mayores recuerdan con nostalgia años que se fueron y años que no volverán. En esa fecha, la fiesta era, pues, esperada por todos los niños. Porque era la única fiesta en la que nos traían regalos los padrinos. En la Navidad no se acostumbraba acá a hacer regalos, intercambiar regalos, no. Entonces, en la Navidad nos traían caballos, hechos, hermosos caballos, hechos por nuestros artesanos, por caballitos de irabamba, montados en una tabla que tenía cuatro rueditas. O, en su defecto, carritos, autos o omnibuses, pero hechos por nuestros artesanos, los carpinteros. Ese era un regalo que nosotros lo llevamos con mucho orgullo y con mucho cariño por los empedrados de huamanga, jalados por una pita. Toda esta actividad, como casi todo en la vida, se ha comercializado, se ha mercantilizado. Así, la ocasión servirá para actividades diversas, fiestas y ferias. Sin embargo, queda ese sentimiento de reencuentro en la familia, de solidaridad, que si no es con el padrino, será con el ser querido que está lejos, pero que con una guagua recordará su tierra, sus tiempos y, por cierto, sus seres queridos. Para vender, estoy llevando negocios, estoy llevando para Lima. Siempre llevo joven. Tengo un hijo que está inválido, para él yo trabajo, que está en silla de ruedas. La guavita, bueno, es para comer, es muy delicioso, lo prepara la señora. ¿Cuánto lo sabe? ¿Uso 50? Sí, muy rico, muy delicioso. ¿Qué le recomienda, señora la gente? Que dice, ah, les invitaría a que vengan a consumir y puede sacarla, señor. Lo prepara muy rico. Todos los santos, como siempre, una fecha para recordar que aún estamos, pero si ya no estamos, serán los que nos quisieron, quienes nos recordarán al menos con unas flores, una oración, una canción, que algún día fuimos algo en la vida. ¡Gracias!